...y que sea su hogar principal en nuestro país, en este caso Baja California y en particular Tijuana. Para la nacionalidad es un trámite que se hace ante Secretaría de Relaciones Exteriores, pero este es un gran avance para poder librar la nacionalidad mexicana. ¿Cuántos trámites se han presentado en este año en Baja California? Mira, el corte que tengo a junio son 336, ahorita tenemos más de 400 entregas de declaratorias de inmigrado que hemos realizado. Esas las entrego yo personalmente. ¿En Tijuana cuántos se han entregado de esas 400? De esas 400 yo diría que la mitad, aproximadamente la mitad de la población extranjera del estado está aquí en Tijuana. Antonio, ¿y cuántas hay pendientes? Porque seguramente hay cuales están en curso. Bueno, lo que hicimos el día de hoy es depuramos todos los que estaban pendientes en trámite para firma. Recibimos solicitudes nuevas día con día, tardan un promedio de un mes, digamos, el que la recibimos, se dictamina y se resuelve. Entonces ahora liberamos todos los que estaban pendientes. Habías comentado en ocasiones anteriores que el trámite lograba a veces durar hasta 8 años. ¿Es lo mismo? ¿Estamos dando el mismo trámite en la nacionalidad? No, esta es la declaratoria de inmigrado. Lo que tarda 10 años es las diferentes etapas, no el trámite, digamos, que ingresa y termina, sino que la ley anterior tenía que estar 4 años en la calidad de FM3, luego 4 años en la FM2 y luego se hacía ya la declaratoria de inmigrado. Entonces tenías que pasar por esos pasos para poder lograr esta calidad de inmigrado. Por eso es que tardan el promedio de 10 años las personas que están aquí. Esto es muy similar a lo que es el Green Card que conocemos del otro lado de la frontera. Estos son extranjeros. Gracias.